Muy buenas, bienvenidos de otro día más a mi canal. Hoy vamos a hacer un vlog de fotografiando estrellas y para ello nos hemos venido a los Pirineos, a la estación de esquí de Vailter 2000. Vailter 2000. Como su nombre indica, pues está a 2 milímetros de altura y estamos aquí, que son las 7 y media de la tarde. Queda una hora para que se vaya el sol totalmente y esta noche hay Vía Láctea y es uno de los días que mejor se verá durante todo el año y no me he venido solo, porque venirse solo a la montaña a disfrutarlo, pues mejor en compañía, está el señor Frunky por aquí comiéndose un bocadillo. ¿No puedes sentarte aquí, no, Oscar? Puedes sentarte. Voy a dejar esto por aquí. Y decirte que estoy pelado de frío. Y poca ropa te has traído. Un clásico mío, ¿eh? Sí, típico de ti. Yo me he traído una sudadera, un abrigo y mi saco de dormir y el valiente, pues mira, vienen piratas y me van a cortar. Es que tengo un problema, es que me es imposible cogerme ropa de abrigo a 30 grados sudadando en casa. No puedo. Ya. No puedo. Y aquí pone que vamos a estar a 6 grados por la noche, pero bueno, no pasa nada. Bueno, será divertido. Entonces, como él se ha venido conmigo y también tiene un canal de YouTube, yo voy a hacer todo el vídeo relacionado con la fotografía de estrellas y en su canal podéis encontrar un vídeo totalmente también relacionado con la fotografía nocturna, pero él se va a enfocar en el timelapse nocturno y va a ser muy interesante. También salgo yo, saldrá él porque es su canal. Y la verdad que estará muy interesante. Os dejaré el canal aquí abajo. Su canal es Barba Frunki. Os lo dejaré también en la cajita de la descripción y es todo de fotografía con un muy buen nivel técnico. Ya. Y bueno, como yo no soy un gran experto en esto de la Vía Láctea y tal, pues Fran os va a explicar a vosotros un poquito así cómo encontrarme en la Vía Láctea y todo eso. Yo no soy un experto, tampoco soy, pero... Bueno, pero sabes más que yo. Algo más. Venga va, pregúntame, ¿qué quieres saber que quiero saber tu audiencia? Primero de todo, voy a decir una cosita que has comentado, de que hoy dices que es uno de los mejores días para verla. Sí. Bueno, es que la Vía Láctea podemos verla, entre comillas, todo el año. Hay veces que la podemos ver mejor y veces que la podemos ver peor o menos. Y esta última semana de agosto es una de las seis veces que se puede ver bien, que la podemos ver en el hemisferio norte bien, y esta es la última vez que se puede ver este año bien. Bien. Cuando decimos bien es que porque no tenemos luna, que no nos va a dar más luz, entonces la noche será muy oscura, ¿no? No tendremos una luna que nos ilumine, tendremos a ver mucho más estrellas, y luego que la veremos salir, porque no siempre sale. ¿Qué estás haciendo, tío? ¿No tienes cobertura aquí o qué? Sí, algo sí. Estoy mirando por dónde va a salir la Vía Láctea, más o menos. Más o menos la tenemos allí, allá abajo. O sea, que yo saldría por allí, por ahí la zona. O sea, que tendremos que disparar alguna cosa así. Al menos por mi parte. Porque hay gente, yo me incluyo, que no conocemos este tipo de aplicaciones. Vale. ¿Con qué aplicación y cómo lo buscas y todo eso? Voy a utilizar la aplicación Night Sky para iPhone, y si no, hay muchísimas más para Android y demás. Que básicamente es una aplicación que lo que haces, que esta aplicación, si mueves el móvil, ves dónde están las estrellas, constelaciones y toda la pesca. Y después de estos consejillos, de la aplicación que tenemos que usar, y un poquito, pues, cómo encontrar la Vía Láctea, y cuáles son las herramientas principales, vamos a enseñaros todo el equipo que hemos traído, lo necesario para hacer fotografía de estrella, y para pasar una noche a 2.000 metros de altura y durmiendo en el suelo. Así que, vamos a enseñar. Bueno, pues aquí tenemos casi todo el equipo. Tenemos dos tiendas de campaña, una para cada uno, porque somos gente muy grande. Esta es la mía. Esta es la tuya. Esta es la tuya que te has regalado. Que también es tuya. Pero que te la has regalado. Es verdad. Este es un regalo que me ha hecho el señor Fran. Por su cumpleaños. Claro, que fue ayer. ¿Sí? No, tío. Por detrás de esto tenemos esterillas, tenemos la comida, tenemos, muy importante, un foco para ver por la noche y todo eso, para montar el equipo, trípode, etc. Tenemos una mesa para montarse el despacho de Fronky, porque después tiene que trabajar. Este hombre no para de trabajar, trabaja hasta en la montaña. Tenemos super trípode. Bueno, él ha traído dos. Yo se lo he traído uno, aunque me he traído dos cámaras. También he traído hornillo para hacer algo calentito, para desayunar. Bien. Aunque a él no le gusta el café y solo he traído café. Bueno, una infusión. Igual que he puesto para una infusión. Y listo de mí, que estaba yo preparando las cosas. Hemos ido a comprar un poco de comida a un Lidl y me he dado cuenta de que no me había traído ningún recipiente para calentar el café. No pasa nada, Oscar. Yo tengo la solución para ti. ¿Qué es la solución? Ya sabes que a mí se me va la olla y se me ha ido un poquillo. Por suerte a Fronky se le va la olla, pero hoy se le ha ido poquito y ha traído una mini cacerolilla. Y una taza. Y una taza. Con dos caramelos dentro. Ole, mira, qué detalle. Con dos caramelitos dentro. Si es que, en el fondo, buen chaval y todo. Si, en el fondo, a veces me merezco que me saque. Ya ves. Y poquito más. Comida, nevera, saco de dormir. Y maleta. Todo muy fácil. Esta es mi maleta. Quiero que enseñes el colchón. No, primero, esta es mi maleta de viaje. Yo veo el colchón. Aquí es donde llevo la extensión de los pantalones, el saco de dormir y una placa solar con dos powerbanks súper potentes. Está guapa, ¿eh? La placa solo es esta. Yo con esto tengo más que suficiente. A él no le importa el abrigo, no le importa nada. A él le importa que le vaya su portátil y su iPhone para hacer sus deberes. Ahora, estad atentos al colchón porque es una pasada. En el de Carlos no lo vais a encontrar. Es un pack. Luego si quieres, os lo enseño en vídeo porque dentro incorpora una almohada y la salada. Y nada, en un ratillo nos instalaremos y a la que empecemos a hacer fotos volveremos a grabar y os enseñaremos cómo tenemos montado el campamento. Así que, hasta dentro de un ratillo porque yo tengo hambre y voy a comerme un bocadillo. Bueno, pues estamos en este sitio que es Baiter, que está en los Pirineos catalanes. ¿Y por qué hemos subido aquí? Hemos subido aquí porque es de los sitios más cerca que tenemos para hacer fotografía a las estrellas en alta montaña. Es decir, que no hay contaminación lumínica, no tenemos apenas nada alrededor. Esto en invierno es una estación de esquí. Como podéis ver, aquí está el telesilla y por ahí están las pistas y todo eso. Y hay muchísimo, muchísimo aparcamiento y además hay muchísimos caballitos de estos, no sean caballos o ponis porque son bastante chiquitinos, pero la verdad que son muy bonitos. Y bueno, la verdad que es muy buen sitio para subir. Siempre hay que intentar alejarse de ciudades, pueblos, etcétera, que pueden contaminar de luz tus fotografías y por eso estamos aquí, a 2000 metros de altura, esperando que se vaya el sol. Hasta las 8 y media no se irá el sol y además de eso, además de venir a hacer fotografía de naturaleza, pues también vienes y ya que estás, disfrutas de ella. Aparte de venir a hacer fotos, pues también se viene a disfrutar de la naturaleza y sobre todo, si se viene a un sitio así y ya que vinimos a pasar la noche y todo eso, pues hay que respetar la naturaleza y todos los residuos que vayamos a generar, ya sean de la comida, de cosas que llevemos, hay que guardarlo todo en una bolsa y llevárselo. No hay que ensuciar estos sitios porque realmente son pulmones del mundo y son cosas que al final te permiten desconectar y estás a dos horas de casa porque estoy a dos horas de casa que es todo ciudad, edificios y esto lo tengo a dos horas y es que no hay nada, es solo montaña y la verdad que es un privilegio poder hacer esto y poder venir a sitios así y nada, quería deciros eso y luego, durante el vídeo, pues aparte de hacer las fotos y ver cómo las hacemos, pues también os diremos un poquito el equipo necesario, como ya ha explicado Frunky también, un poquito la aplicación y todo eso, que espero que os quede claro y si no pondré el link aquí abajo en la descripción, lo tendréis todo, tanto aplicaciones como página web donde mirar cuáles son los días idóneos para ver la vía láctea y también os enseñaremos cómo es todo el campamento así que os dejo con unos planitos que voy a grabar ahora mismo por aquí y nos vemos cuando anochezca. Bueno, pues ya se ha hecho de noche, vamos a montar el campamento, vamos a montar las tiendas y todo eso. Esta iluminación es un poco tétrica y no sé cómo verá, estoy grabando a 12.000 de ISO y nada, hemos aparcado el coche aquí. ¡Wow! Me quemas que flipas. Aquí tenemos unas vallas que suponemos que son de unas obras, así que montaremos las tiendas en medio del coche y las vallas. Aquí tengo al técnico de iluminación haciendo de las suyas. Qué bueno está, Andre. Le estoy cortando el vídeo. Y la sandía. Y nada, os dejo con el vídeo montando el campamento. Sí, lo dejas así tal cual. Yo molestándote y lo vas a dejar. Sí, claro. Vale. Pues aquí tenemos la habitación de esta noche que la verdad está muy, pero que muy bien la habitación de esta noche. Ahí tengo el saco y me cabe justo el colchón de matrimonio en la tienda. que está súper bien. Aunque si os digo la verdad he entrado un poquito en calor al hinchar la cama. Ya veis que la luz es un poco así trambólica aquí. Se ven todas las ojeras y todas esas mierdas. Porque ayer estuve trabajando de noche, pero bueno. Ahora vamos a empezar a hacer fotillos. Ya se ha hecho completamente de noche. Están empezando a salir estrellas. Sí que hay como un poco de niebla, pero bueno, vamos a intentar que salgan buenas fotos. Está al salir también la vía láctea que en teoría nos sale por aquel lado de allí y vamos a empezar a coger encuadres, a componer un poquito las fotos y vamos a hacer las fotos. Luego en la tienda estaremos ahí tú y yo charlando un ratito diciéndoos cositas muy necesarias para hacer fotografía de estrellas y cosas que os tenéis que traer. Pero eso será luego ya más calintitos tú y yo dentro de la tienda. Ahora vamos a hacer algunas fotillos. Vale, pues ya estamos listos. Está ahí detrás Frank que no se le ve preparado para hacer su timelapse que lo tendréis ya os repito en su canal. Y nosotros ahora pues vamos a intentar sacar algunas fotillos por aquí. Ya hemos hecho algunas pero bueno, vamos a seguir haciendo hasta que nos cansemos y nos vayamos a dormir. Y lo que os he dicho antes, en la habitación os diré unos cuantos consejos que traer, cómo hacer las fotos y todo eso. Así que nada, vamos a hacer fotillos os las pondré a continuación las que hayan quedado bien y las que no, pues no las veréis y todas esas cosas. Bueno, pues ya estoy aquí en la tienda. Nos hemos refugiado un poquito del frío y antes de que se me olvide me pidieron por Instagram que mandara un saludo a Juan bueno, Juancito 17 que fue su cumpleaños así que felicidades crack. Pero bueno, un saludo para ti y para toda Argentina y nada, vamos a seguir con el vídeo. Cosas importantes a tener en cuenta a la hora de hacer fotografía nocturna en equipo. De equipo intentaremos llevar nuestro objetivo más angular. En este caso yo me he traído el 16 para si puedes abarcar más paisaje y con la máxima apertura de diafragma posible. En este caso el mío también es un 2.8. Otra cosa, cámaras full frame, cámara APS-C, siempre es mejor una full frame porque podemos subir más la ISO y no nos dará tanto ruido como una APS-C aunque esto no quiere decir que no se puedan hacer fotografías nocturnas con APS-C porque yo he hecho muchísimas con la 100D y se pueden pero con full frame pues puedes explotar ahí a fuego la ISO que te sale la foto bastante nítida. No olvidaros de foco, también no olvidaros del disparador automático es algo bastante importante porque así evitaréis de tocar la cámara mientras hacéis la foto y podréis utilizar el modo bulb y si no y si tenéis wifi en la cámara pues podéis conectarla al móvil y desde el móvil disparar la foto y poner el tiempo que vosotros queráis tocar los parámetros que queráis y todo eso. Cosas importantes ya también fuera de la fotografía hay que venir bien equipado si vas a la montaña hay que traer siempre agua hay que traer comida alguna navaja algunas tijeras buen calzado ropa de abrigo tu buen saquito de dormir y todas esas cosas que hacen falta para pasar una o varias noches en la montaña y no morirte de frío porque aunque sea verano yo en mi ciudad estábamos a unos 100 y pico kilómetros 200 no creo que llega no sé si llega a 200 kilómetros estamos a 30 grados en tirantes en pantalón corto es decir mucho calor nos hemos venido aquí y ahora mismo estamos a unos 6 grados me parece o eso marcaba las previsiones si no me confirman que estamos a 5 grados entonces la temperatura ha bajado unos 25 en comparación de como hemos salido esta tarde y aunque parezca que dices oh que calor que hace o que no sé qué pues hay que coger ropa de abrigo porque luego puedes pasarlo mal o acabar durmiendo mal o durmiendo en el coche hecho polvo o cualquier cosa o volviendo a las 3 de la mañana para tu casa porque tienes más frío que una y nada voy a comer algo y me voy a dormir y mañana por la mañana me despertaré y a ver si pillamos un amanecer bonito por aquí y hacemos algunas fotos y os las enseñaré y si no pues despediré el vídeo por la mañana con el cafelito calientito y nada me voy a dormir que el cansancio ya empieza a pesar bueno pues han pasado ya unas cuantas horas más bien diría yo un día o así y es que se nos puso a llover a eso de las 3-4 de la mañana se levantó un viento bastante fuerte y tuvimos que recoger es decir pudimos dormir bien hasta las 8 8 y algo pero tuvimos que recoger corriendo no pudimos grabar nada no pudimos hacer más fotos al amanecer ni nada debido a la climatología y esto son cosas que pueden pasar y por eso hay que ir prevenido para ello así que ese día ya no grabamos más pero conseguimos sacar creo yo alguna foto bastante decente de las estrellas y de la vía láctea así que quiero que me digáis que os parece y si os molaría la idea de traer un vídeo hablando sobre la vía láctea y editando la foto que he puesto en el vídeo es decir esta foto de aquí editándola y como editar un poquito así las fotos de estrellas así que si os molaría un vídeo así ponedmelo en los comentarios y dejad un like ahí que yo lo sienta por todo lo alto porque es un vídeo que me ha gustado muchísimo hacer este y la verdad que me gustan este tipo de vídeos de salir por ahí y tal y también quiero que visitéis el canal de Fran que lo tendréis también abajo en la descripción hasta aquí el vídeo de hoy hasta aquí el vídeo de esta semana y nada más nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bueno y si todavía sigues por aquí aquí te dejo el vídeo del timelapse nocturno que hizo Fran aquí mi canal para que te suscribas y aquí el canal de Fran para que también vayas a suscribirte y nada ahora sí que sí nos vemos la semana que viene con más vídeos de fotografía bye